Que nos magna, el famoso poblanito Silva, la cumbia que nos dice Vamos a chingarnos esta melodía señores, manda tu saludo Es una cumbia romántica con mucho ritmo, sabor y sentimiento Fuiste tú, con toda la gente, nada más y nada menos Memes sonideros, la Praga, poblanito Silva, la hermosa poblanita Silva Cristalito colombiano, y el que suena, el que suena, vámonos Y fuiste tú, escucha, baila y goza, que suene, que suene, que suene Va, 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 el poblano Y una exclusiva más, Resport con Eric Kuhn, Subido Bueno ¿Cómo te dice? Ándale Sabroso Ya nos acompaña la gente de Sonido Fantasista Toda la gente de Tehuacán Para empezar, no tendrás oportunidad ¿Cómo te dice? No valoraste lo que vi, era amor de verdad Para los famosos, chicos enlaces, para los famosos Pee-Wee's Llego a nosotros, el famoso Pee-Wee's Todos los chicos enlaces ¿Quién? Fuiste tú Fuiste tú Para el famosocito de Crasco Para el famosocito de Crasco Para el ñatale, los sabor dulce Todos los angelitos Los famosos angelitos de Machaca Guadalupe, tu es papá Fuiste, fuiste, tú Fue con el compás Del que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena Que suena mamá no Una gracia en Puebla Y te llevas todo Para mi amiga Elba Ya no chique sobre Cuándome un saludo Pinchos de negocio Cuándome un saludo Para que la suene Cuándome la gente cofi locos Cuándome la gente cofi locos de Toluca Llámenos a otros El fin de nuestro amor Y ahora estoy solo llorando por tu amor Mándame un saludo Para el mar para el El centro No valorar El famoso amor de Carlos Era amor de verdad Reparación desde el famoso El famoso amor de Carlos Donde está Dos veces falsos ya contigo Yo con el que suena más malo Fuiste tú Venga Para el famoso Carlos Junio Yo con nosotros Para el famoso Carlos Junio Para el famoso César Para el famoso Perigo de Romero Vargas Todos los que te gustan y los que somos ganaderos Yo con nosotros Fuiste tú Fuiste tú Solo tú Quien es un dios Ya nos acompañan mis aijados Con una banda San Nicolás Chicos Plus Para el famoso Alba Sertán y Giovanni Y Trolli Para el famoso Tomás de Chindo El famoso Chito ¿Qué? Para el César Para el César Con uno de los que se ha dado ¿Cómo te dicen? Cumbia Para que la suene Eduardo Contés Sonido la chiva El Atencimiento ¿Ven el sabor de esta noche? Ven que suena, mamalo Fui Fuiste tú Poblánito Selva Poblánito Selva ¿Quién? El poblano ¡Hanle un saludo! Todos los chicos de la organización para el famoso Trujillo Para el chamaco de los doce Yo con nosotros ¿Quién? No olvidas perdón Y quédate donde estás Dos de sus falsos Ya contigo no funciona Para la gente de Huacaclan Para el sonido cumbiampero ¿Quién? Todo el amante de Huacaclan Todos los niños con una gran familia mexicana ¡Venga! ¡Venga! Para los famosos chicos cumbiamperos ¡Luego nosotros! ¡Wau! ¡Quién? 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 Para el famoso soldado el Brutni ¡Ya no chingues, Ori! ¡Quién! 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 ¡Ven la mano, cofilocos! ¡Ven la gente de Toluca! ¡Quién! 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 ¡Glumbia! Y esta se va para los inquietos del sabor Para Poblanito Silva Dirección General, Memo López ¡Ay, güey! Todo mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando